Nosotros cumplimos un objetivo con esta actividad que hacemos. Primero es que la familia participe y es visible que la familia participa. El hecho es que con eso estamos tratando de que no solamente la ciudad de Río Cuarto, sino también las comunidades próximas a la ciudad de Río Cuarto, de alguna forma participan y están dentro del ámbito universitario disfrutando de una actividad interesante. Viste que siempre uno dice que la formación no es solamente académica, sino que también en la formación pasa por el deporte, pasa por otro tipo de actividades. Lo que como universidad hacemos y planteándonos un objetivo fundamental es que la gente tenga la posibilidad de disfrutar de algo que sirve para la vida. Es decir, este tipo de actividad al aire libre, donde se participan en grupo, tiene un rol fundamental, sobre todo en la cuestión para la vida, para disfrutar una forma de tener algunas cuestiones como el cuerpo sano. Nosotros dentro de las distintas áreas que tenemos, tenemos la área de deporte, que es la que hace todo este tipo de actividad, conjuntamente con la gente del Departamento de Educación Física. es fundamental, forma parte de la formación integrada de un alumno y también de la posibilidad de que la familia pueda participar toda en una actividad que para nosotros el deporte es formador, es sanador, tiene una serie de características que es realmente interesante que lo tengamos como actividad en el marco de una universidad que de todo. ¡Gracias! ¡Gracias!